Estamos pasando un momento muy crítico en el departamento donde muchas familias están siendo afectadas a raíz de este virus donde hay mucha gente que hace más de 14 días que no están trabajando Como todos sabemos, el trabajador independiente vive del día a día lo que hacen hoy, lo comen hoy Eso quiere decir que estas personas que hoy están sin trabajar hace 14 días ya no tienen ingreso en la casa son personas con familias, con niños chicos no saben qué hacer, están desesperados Ayer me llamaba un compañero que me decía me quedan mil pesos no sé cómo voy a hacer para seguir sobreviviendo con mil pesos Nosotros lo que buscamos es una solución a nivel presidencial que el presidente se ponga las pilas una vez por todas y que tome una medida social porque si queremos hacer cuarentena que nos expliquen cómo podemos hacer para sobrevivir en una cuarentena sin plata Lo que pedimos es que, por favor, una ayuda para todas estas personas que hoy en día están pasando un momento crítico con niños, padres de familia y no saben qué hacer porque tienen que pagar luz, tienen que pagar agua tienen que pagar alquiler La plata que tenían para pagar esos recursos se la están comiendo Mario, ¿cuántos son ustedes aquí en Salto los vendedores ambulantes? Somos muchísimos En Calle Uruguay, regulados somos 15 pero después tenemos feriantes no tenemos que olvidarnos del feriante que el feriante también la feria de los domingos se cerró dejan solamente trabajar verdura y comestible otra cosa no permiten el gobierno central ha dicho que no podemos cerrarle las puertas al trabajador independiente sin embargo van y se instalan como ya ha pasado y viene la policía y los corre porque hay una ordenanza del Ministerio del Interior donde no se permite instalarse en la vía pública eso es lo que estamos esperando que haya mínimo una canasta del gobierno para poder ayudar a toda esta gente que no tiene un ingreso fijo todos los meses y obviamente lo más preocupante es que el otro virus que se aproxima a nivel Uruguay y a nivel mundial es el hambre no nos tenemos que olvidar que ese fenómeno que se va a dar en el Uruguay va a ser el hambre y ya se está manifestando en muchísimas familias salteñas y de todo el Uruguay